Willis O'Brien planeó hacer una secuela de The Lost World llamada Atlantis pero esta nunca llegó. Más tarde trabajo en RKO y su nueva idea era una película de los dinosaurios la cual no tiene un nombre como tal pero todos lo conocen como. Creation 1931. Willis O'Brien contrató de nuevo a su colega Mark Zell Delgado para la película. Los dinosaurios fueron hechos de nuevo por Delgado. Al igual que los de The Lost World estaban basados en los murales de Charles R. Smith. Todas las armaduras se fabricaron en el taller de máquinas RKO a diferencia de las de The Lost World. Más armadura era de metal y no de madera. Lo que daba movimientos más finos a la hora de hacer el stop motion. Los materiales utilizados fueron algodón, goma, espuma y látex. Se colocaron vejigas de aire dentro de algunos modelos para parecer que respiraban. Se construyeron dos o tres modelos de especies individual. Willis O'Brien hizo un borrador de la historia de la película. Guiones gráficos. Artes conceptuales. Y incluso se hizo un stop motion de prueba del film. El cual aproximadamente duró 20 minutos de duración. Aunque lamentablemente se perdió gran parte del él. Y solo sobreviven cuatro minutos de este. Continuemos con la trama de esta película. Al sur del Ecuador, frente a la costa del sur de Chile, no lejos de la Patagonia un yate de última clase descansa anclado. A bordo del barco está el rico magnate estadounidense Tortón Armitage junto con su hijo pequeño Billy. Su hija Elaine, su tía Loise y el tutor personal de Billy Steve, quien le enseña sobre la evolución. Mientras tanto, Elaine entra y coquetea con Steve. Emocionado al pensar que Elaine lo ama, Steve la toma en sus brazos. El prometido de Elaine, Medallet, observa desde la distancia mientras los dos se besan. Cuando Steve busca confesar su amor por Elaine, se sorprende cuando ella explica que el beso no significó nada. Avergonzado Steve amenaza con dejar a la tripulación. Mientras tanto enormes y siniestras nubes aparecen. Con asombrosa rapidez, se apodera de ellos una tormenta. A través del mar agitado ven un submarino enviado desde la Armada de Chile. El ceapitán chileno entra y anima a la tripulación del barco a abordar el submarino ya que es la única esperanza. Pero no les hacen caso. De repente desde las aguas revueltas, un terremoto masivo empuja un enorme promontorio rocoso. El hermoso yate se lanza sobre una isla y es destruido justo cuando el submarino se sumerge bajo las olas. El submarino es empujado hacia abajo por la elevación del promontorio rocoso y gira fuera de control. La tripulación del submarino mira a través del puerto para ver agua verde llena de extrañas criaturas. Su asombro se interrumpe cuando el submarino encalla en una plataforma volcánica. El submarino luego sale a la superficie para encontrarse en un lago tropico. Poco después Esteve mira una estampida de distintos dinosaurios que amenaza a la tripulación del submarino y el barco. Y casi son aplastados por un brontosaurus. Instantes después ven un enfrentamiento de dos triceraturs. La única esperanza es subir a la cima del volcán extinto y encontrar refugio. Después de subir encuentran un río. Esteve es el primero en subir en una liana y atravesarlo. Los hombres usan un árbol como puente. Aparece una bestia llamada Arsinoterium. Disparan a la bestia pero esto la enfurece más. Tira un árbol sobre uno y después empieza a cornear y matar a los marineros. Mientras cruzar con un árbol el río el Arsinoterium lo derriba. Los demás hombres asustados intentan escapar tirándose al río pero ocurre todo lo contrario la fuerza de este los lleva y desaparecen. Y varios teranodrones empiezan a comer a los hombres asesinados por el Arsinoterium. Y este se marcha. Steve vio toda la masacre y asustado. Tropieza a través de la jungla de regreso a los demás que sobrevivieron y evita ser asesinado por un mamut lanudo. Los sobrevivientes, asumiendo que nunca volverán a ver la civilización, construyen un refugio para vivir en un alto acantilado. Después de que Nedayet ve un pacífico Brontosaurus comiendo este le dispara el saurópodo toma represalias destruyendo uno de los refugios con su cuello largo e intenta atacarlos. Y es el Aine quien salva a todos al poner una antorcha encendida en la boca de la bestia y este escapa. Todo el mundo está furioso con Arjet por ponerlos en peligro. Arjet abandona el campamento enojado después de ser regañado. Después se puede ver a una madre Triceratops cuidando a sus bebés. Uno de los bebés se aleja de su madre. Arjet se encuentra con distintos animales salvajes. Y finalmente se encuentra con el bebé. Él apunta en su ojo y después le dispara en su ojo. Descargando su ira. El bebé corre moribundo y muere. El Triceratops escucha los gritos de su cría y encuentra al culpable. Y empieza a perseguirlo para matarlo. Arjet se esconde atrás de un árbol y piensa que perdió a la bestia. Pero no fue así. El Triceratops destruye el árbol y encuentra a Arjet y finalmente. Lo asesina a través de Arjet. Stig luego toma el mando del grupo y decide reparar la radio del submarino. Pero necesita un frasco de Leiden de reemplazo para que funcione la radio. Mientras los supervivientes exploran ruinas antiguas en busca de un frasco Leiden de reemplazo. El Aine intenta agarrar a su mono mascota que subió a un árbol pero el suelo de muralla cae. Y el Aine se desmaya pero ese no es el único problema. Un Teranodon ataca a el Aine e intenta llevársela. Pero Steve se columpía en una liana y golpea al reptil y este se marcha. Después de esto un violento Stegosaurus ataca a los supervivientes. Pero su salvación es un Tiranosaurus Rex. Mientras las bestias se enfrentan Steve y los demás escapan. El Tiranosaurus no puede derrotar al Stegosaurus. La cola de este lo lastima. El Tiranosaurus va a ser vencido pero el Tiranosaurus le agarra la pata al Stegosaurus y le arranca la pierna. Y finalmente lo mata. Él y su cría se lo comen. Después de buscar en el templo, la tripulación descubre un tipo de frasco de metal que podrían usar para hacer funcionar su radio. La tripulación intenta enviar una señal. Esta se manda pero es muy débil. Pero el volcán durmiente empieza a entrar en erupción. El agua empieza a calentarse hasta hervir, provocando una histeria masiva entre los dinosaurios. Todas las criaturas corren del agua hirviendo mientras muchas otras se cocinan vivos. Lamentablemente un unteranodon se estrella contra la torre utilizada para conducir la señal, dejando a la tripulación varada para ser asesinada por el volcán en erupción. Al enfrentarse a la muerte, Elaine y Steve finalmente confiesan su amor el uno por el otro. Mientras Bill se desmaya por el agotamiento por calor. Y aceptan su muerte. Pero un avión escuchó la señal de rescate, llegan y aterriza en el lago hirviente y salvan a la tripulación de una muerte segura. Los dinosaurios no tienen la misma suerte. El volcán empieza a erupcionar. La lava quema toda la selva. Lo único que se escucha son los rugidos desesperados de las criaturas. Finalmente el volcán explota y la isla desaparece en el mar. El poder de la mente humana y el ingenio sobreviven. A lo que las poderosas criaturas no pudieron. Stick habla de lo que vio de la isla pero nadie le cree. Hasta que un agotado teranodón cae al suelo y toman en serio sus afirmaciones. Willis o Brian con solo grabar unos minutos de la película. Mando casi a la quiebra a RKO. En ese tiempo Marian C. Cooper decidió trabajar como ejecutivo para RKO y revisó varias películas. Una de ellas fue Creatio. Cooper sintió disgusto por Creatio. La historia no le gustaba. Era aburrida. Después proyectó las imágenes de Creatio creadas por O'Brien. Él dio cuenta de que podía hacer una película que planeaba por años. Una historia que contenía a gorilas y dragones de cómodo. Pero con el stop motion de O'Brien los costos se reducirían. Cooper carceló archivo Creatio. Para volverlo en nada más y menos que en King Kong. Las figuras O'Brien no se desecharon. Todos los dinosaurios eran de Creatio. La única excepción era Kong. Muchas técnicas que se usarían en Kong Nacir. Creatio era las pinturas hechas en vidrio que servían como un increíble fondo. Nacieron en Creatio. Algunas escenas surgieron de Creatio. La escena del Arsinoterium derribando un puente colgante y tirando a los marineros fue gracias a Creatio. La batalla de Kong y el devorador de carne se dio gracias a la batalla entre el Stegosaurus y el Tiranosaurus Rex. Creatio era buena pero se volvió en algo más grande. Y al final no fue al 100% desperdiciada y quedó como parte y de la creación de King Kong. ¡Gracias!